Nos llegamos hasta la chacra de Barro porque hay un tema, es la semana de la agroecología y vamos a charlar con el ingeniero Agustín Barbera para que primero nos establezca qué es la agroecología y de ahí desarrollar el tema. Bueno, esto es un tema que se viene dando hace un cuanto tiempo, pero es más reciente acá en la zona y hemos estado ya trabajando hace unos cuantos años. En sí, agroecología, muy sintéticamente, busca una manera de producir que sea sustentable. Sustentable es también una palabra que viene muy trillada, pero lo que nosotros siempre queremos recalcar es que sea sustentable económicamente para el productor, pero que también cuide los recursos naturales y el ambiente, que no sea de una manera contaminante o deteriorante, y a la vez que tenga un fuerte también componente social, que sea un modelo de producción que abarque a todos los productores, que todos los productores lo puedan hacer, ¿no? Tanto pequeños, medianos o grandes, y con distintas alternativas. Y eso es un poco, muy sintéticamente, lo que busca. A contraposición del modelo que hoy conocemos como el germónico, donde se producen en todos lados, que es a base de insumos, la agroecología busca reemplazar esos insumos que necesitamos hoy para producir, ¿no? Que son fertilizantes y plaguicidas, más que nada, y semillas. Reemplazarlos por procesos naturales, o sea que en vez de un insumo para producir, dependiente de los procesos naturales. Eso es muy sintéticamente lo que podemos decir que es agroecología, ¿no? Hablaste de plaguicidas y está íntimamente ligado con insectos. Hay insectos que son benéficos y hay otros que son plagas, ¿no es cierto?, para los cultivos. Sí, así es. Bueno, la idea es que la visión de un insecto plaga la tenemos nosotros, ¿no? El insecto cuando se vuelve plaga es porque el ecosistema está, o el agroecosistema está diciéndonos algo. ¿Qué quiere decir? Que hay un desequilibrio. Por esa plaga se vuelve un problema y aumenta las poblaciones de los insectos. La idea que nosotros tenemos en agroecología es manejar estos vínculos entre insectos, o entre biodiversidad, suelo, insectos y demás, para que esos no sean problemas, ¿no? Que se manejen mediante equilibrios y mediante, como dije yo hoy, procesos naturales y regulaciones naturales. Corregíme si estoy equivocado. La técnica del refugio, ¿podría adaptarse a esto? Sí, esa podría ser una de las alternativas. Lo que nosotros vemos es que no hay una receta aplicable universalmente, sino que lo que se implementa son principios agroecológicos. La base de todo esto es que tengas un suelo sano, ¿qué quiere decir sano? Que sea biodiverso, con los procesos naturales funcionando, ¿no? De regulación, la microbiología que esté activa. Estamos viendo que los suelos están, digamos, con una actividad biológica muy baja en la zona, en todas las zonas, ¿no? Que se da por el uso, digamos, de prácticas y de uso intensivo de los agroquímicos, y a la vez por no mantener una biodiversidad adecuada, que son más o menos los dos pilares que yo te estoy mencionando, ¿no? Un suelo sano y una biodiversidad que te permita mantener refugios y, digamos, lugares para que los insectos se reproduzcan. En el norte de la provincia y en otras provincias, más bien para el norte, se ha medido el crecimiento de nepatos en suelo. Sí, bueno, también hoy tenemos a la ingeniera Virginia Paricio, que va a estar mostrando cómo se está determinando los plaguicidas en el ambiente y cómo los encontramos en todos lados, ¿no? No, pero este crecimiento, que es un crecimiento exponencial, se ha medido entre 400 y 800% del crecimiento, básicamente se lo atribuye a la siembra directa. Sí, bueno, lo que nosotros decimos cuando hablamos acá, que se va a también mostrar hoy en la charla de hoy, la siembra directa para nosotros es fundamental para cuidar el suelo y es indispensable, ¿no? Tener un suelo cubierto. Pero una siembra directa diferente a la que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es a base de muchos insumos o a base de muchos plaguicidas o herbicidas, en este caso, que ya estamos viendo que estos herbicidas están, digamos, afectando otros componentes del sistema, como son los insectos, como la microbiología del suelo. Entonces, hacer una siembra directa es fundamental, pero pensándola de otra manera, ¿no? Sin este uso intensivo de herbicidas y de agroquímicos. Y, finalmente, es una técnica de costo cero. Sí, lo que estamos viendo que baja mucho los costos y es lo que le repercute el riesgo al productor, ¿no? Bajarle el riesgo al productor para producir y por eso decimos que se puede adaptar a todos los productores. Hoy en día, un productor pequeño, mediano, que basa su producción, digamos, con unos costos muy altos, ante una inclemencia climática o ante algún, digamos, un cultivo que no le funciona, se ve en una situación muy riesgosa. Entonces, estamos hablando de bajar los costos entre un tercio y la mitad, ¿no? De los costos que hoy manejamos para producir en la zona. Entonces, vemos como que es una de las maneras que podría fortalecer al productor familiar de la zona y el productor promedio, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted.